Este es un día muy especial para la universidad. Celebramos el arribo de los primeros 50 años de la toma de terrenos del 13 de marzo de 1969. Y reconocemos a las mujeres y hombres que fueron actores clave, desde diversas trincheras, para que hoy la UABC de Campus Ensenada sea uno de los mejores espacios de formación universitaria en México. Habían pasado ya nueve años de la creación de la Facultad de Chinchas Marinas y doce de la universidad, y no mirábamos claro tener edificios propios, muchos menos terrenos donde construirlos. Se crea un sobreimpuesto especial del 10% para la educación media y superior, de los cuadros de los recaudados se debe entregar a la UABC el 75%. Pero el gobierno del estado tenía problemas financieros. Entonces decidimos presionar un poco. Y esa presión consistió en invadir un terreno el 13 de marzo de 1969. Hubo muy buena acogida por parte de la ciudadanía, completo apoyo, y de los tres niveles de gobierno. Se pusieron la camiseta y sacaron adelante el problema. Para eso se compraron estas cuatro hectáreas donde estamos actualmente. Son 40 mil metros cuadrados a 12.50 el metro cuadrado, a un dólar de entonces. 500 mil pesos. Don Raúl Sánchez Díaz le pagó en dos emisiones de 250 mil pesos cada una a la señora María Villaino, viuda de Cóndic, que fue la que vendió el terreno. Y aquí estamos. Se construyeron las primeras tres unidades, un cuerpo de aulas, un cuerpo de laboratorios de biología y química, y la administración central, que es la que está enfrente. Fueron las primeras, en toda la universidad. Fuimos punta de lanza. Pues imagínense, ya pasaron 50 años. Ya estamos viejos. Unos sin pelo algunos, otros con canas, otros ya incapacitados de alguna forma, pero aquí estamos. Y esto fue una trascendencia para Ensenada, para la universidad y para el Estado. Estamos en estos momentos en la Escuela de Ciencias Marinas, conmemorando el 50 aniversario de la toma de posesión de estos terrenos. Estamos hablando de 1969, en que la entonces escuela carecía de las instalaciones indispensables y los estudiantes se vieron obligados a realizar la invasión a fin de presionar para que se les dotara de esos terrenos que eran indispensables. Pues fue así como esta Facultad de Ciencias Marinas, que es emblemática, emblemática en la historia de la UABC, obtuvo terrenos para construir instalaciones adecuadas para cumplir su función. El mensaje que podemos enviar en esta ocasión es agradecer el respaldo y el apoyo de la comunidad bajacaliforniana a su universidad, a la UABC.